Cuando me muera, levantes una cruz de marihuana Con diez botellas de vino y cien baragas clavadas Al fin que fue mi destino, andar en las cenas malas En mi caja de la fina, mis metrallas de tesoro Gacetadito en la vida, joyas, mujeres y oro Yo soy narcondra picante, se la rifa por el polvo Yo soy narcondraficante, se la rifa por el polvo